Continúo orando, mi hermana María Elena Mena Salgado, por su vida, por su hermana, por sus hermanas, por su salud, por vuestra salud. Dando gracias continuamente al Eterno, al Creador de los cielos y la tierra, por la manifestación de su amor en ustedes. Su amor, que es inagotable. ¿Habrá algo difícil para el Señor? ¿Habrá algo que Él no pueda hacer? Para Él no hay nada difícil, mi hermana. Todo es posible con Él. Yeshua lo dijo allí en Marcos capítulo 9, verso 23. ¿Puedes creer? ¿Te atreves a creer? Porque al que cree, todo le es posible. Absolutamente todo es posible, mi hermana. Todo. No hay nada difícil para Él. Damos gracias, mi hermana. Damos gracias por la vida, por la salud. Damos gracias por la manifestación de su palabra que es eterna, viva, poderosa y eficaz en ustedes, en vuestra vida, en vuestra salud. Un abrazo para ustedes, mi hermana. Bendecida.